¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Bien es un eufemismo de ma. En realidad yo estoy muy acojonado. Estoy tan acojonado que se me ha caído la barba sin tener que afeitarmela y me he dejado esto aquí porque así no tengo que cogerme solo de los cojoncillos. Ya sabéis por qué estoy acojonado. Se llama Powerade Non-Stop John Ford Madrid-Lisboa y de eso se trata, de hacer 775 kilómetros en BTT de Madrid a Lisboa en máximos 55 horas. El tema está aquí, dices, hostia, sin parar, sin dormir. Sí, tú puedes parar y dormir, pero todo eso son horas que te restan de las 55, con lo cual al hacerlo solo no llegas, no llegas. Así que estos días, y de esto venía a hablaros, toca hacer una cosa que es entrenar la cabeza, las piernas, evidentemente también, porque sin piernas no llegas, pero sobre todo un poco entrenar el sueño. ¿Qué quiere decir entrenar el sueño? Pues darle aquí una especie de vuelco a la cabeza para que cuando ya llevas 20 horas, 30 horas, etc., la cabeza no te pida dormir y de repente tomándote, pues nada, un cafelillo o comiendo algo, tumbándote 10-15 minutos ahí con la manta térmica en medio del camino, de repente, hostia, te cambia la mentalidad y digas, hostia, he dormido 20 minutos y ya sigo. ¿Cómo se entrena esto? Bien, esto lo voy a entrenar con arroba IronTriax, este tío mi ídolo. Ya sabéis quién es, los que sigáis Where Is The Limit o aventuras de estas, a este tío un Ultraman o un Epic Five, que eran 5 Ironmans en las 5 islas de Hawái, se le queda pequeño. ¿Qué quiere decir que se le queda pequeño? Que lo suyo son los raids de aventuras, y ir al campeonato del mundo de raids de aventuras y estar 7 u 8 días en los que duermen una o dos horas al día y se les pudren los pies. O sea, estas burradas que solo hace Pep, como os decía, arroba IronTriax, que va a estar también en la categoría solo de la Power 8 Dio en Ford Madrid-Lisboa. ¿Cómo vamos a entrenar esto con Pep? Pues mira, el otro día ya hicimos una avanzadilla y hoy hacemos el segundo, por lo tanto, mañana habrá vídeo de todo esto, estad atentos que este vídeo va a ser guapo. ¿Cómo lo hicimos? El otro día había, lo sabéis, el Tree Limit, The Where Is The Limit en Del Tebra, con lo cual hicimos, yo durante el día, el sábado, hice mis entrenos por aquí y tal, no sé qué, cogimos el bus, fuimos a Del Tebra, ahí, pues, charlas, no sé qué, hay cenas, después de cenar nos fuimos unos cuantos a correr 10 kilómetros, después nos fuimos a la piscina, esto a las 12 de la noche, y la piscina ahí, bueno, haces un par de brazadas, te relajas, no sé qué, a las 2 de la mañana nos estuvimos de cháchara con unos cuantos del club y a las 5 de la mañana con Pep salimos otra vez, sin dormir ni nada, a correr 10 kilómetros más. Luego, no nos dormimos, desayunamos y nos fuimos directamente a correr en el Tree Limit, en este triatlón de The Where Is The Limit. Y, claro, yo, como aquel quien dice entonces, no dormía hasta las, creo que eran las 3 de la tarde o así, de vuelta para Barcelona en el bus, que me quedé sobao una hora y media. Y al llegar aquí a Barcelona, pues otra vez, a salir a correr y a tirar hasta la noche. Hoy hacemos el primer entreno oficial con Pep, donde lo que haremos es básicamente, hoy, ¿qué es ahora? Ahora es martes, miércoles, hoy es miércoles, vale, entonces yo ahora, hoy me voy a Salamundjuic a ver una peli, cenaré y tal, luego llegaré aquí a casa, haré mis cosas que no os voy a decir, eh, bueno, entonces haré mis cosas y a las 2 de la madrugada me viene a buscar Pep. ¡2 de la madrugada! ¿Para ir a discoteca? No. A las 2 de la madrugada me viene a buscar, cogemos la BTT y nos vamos a ir a hacer una ruta desde las 2 de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Yo a las 11 de la mañana tengo una reunión en Darench de Mar, justamente con TUNAP, que es uno de los navegadores, a ver si me ayudan con un navegador y un GPS para descargar tracks y todo esto. Y entonces yo a las 11 de la mañana llegaré a Darench y cuando acabe la reunión en Darench, supongo que a las 12, otra vez, BTT y para aquí. Cuando llegue aquí, en lugar de ponerme a dormir, voy a seguir todo el día, con lo cual, entre una cosa y la otra, en 48 horas no habré dormido. Creo que es la única manera de conseguir entrenar esto, de no dormirse, a ver si la cosa funciona y esperemos que, Pep, que tus consejos vayan bien. Ya lo sabéis, esto es la Madrid-Lisboa, faltan dos meses justos. El otro día escuché a una persona muy cualificada en este asunto que decía, los que se apuntan solos, que seremos unos 10, no va a llegar nadie en corte. Es posible, pero vamos a intentar que sí. Mañana os enseño el vídeo de cómo va la cosa con arroba Iron Triax. Seguidle y a ver qué nos depara la noche. Yo me llevaré la cámara y llevar el frontal a comer fuerte y a darle cañitas. Dadle muchos ánimos a Pep y, sobre todo, dadmelos a mí, que me harán más fatal.